Bien, este es un pack-in de nuestro amigo Power Glide, esta vez en la versión de Takara, como vamos a ver acá. Bueno, comenzando con una descripción de la caja, tenemos plástico transparente, donde podemos ver a nuestro amigo Power Glide, y bueno, su modo alterno, el famoso A10A. También conocido como AIDA, en sus tiempos ochenteros, noventeros. Bueno, en la parte de atrás tenemos una pequeña descripción, un BIOS, que no puedo leer absolutamente nada, porque está todo en japonés, obviamente. Y un arte, bueno, una fotografía artística de Power Glide, lo cual se agradece, ya que no es un arte conceptual, sino es una fotografía real. Igualmente, también se puede ver la transformación del modo alterno a lo que es el modo robot en Power Glide, y bueno, más publicidad por todos los casos. Bueno, vamos a proceder al unpacking. Bueno, es bastante sencillo por acá. Acá hay un adhesivo. Acá hay un pequeño manual acá. lo que puedo ver, es que es una figura bastante detallada para su tamaño. tiene este escudo redondo que no me convence para nada, que he visto la versión de Hasbro y en ese sentido Hasbro me parece que le gana en solamente colocar el escudo autovolt sin esos colorinches que le colocan alrededor vamos a sacar a los amigos, está bueno hay un plástico protector y debajo está el mismo logo autovolt me diría que lo sostienen vamos a tener que... parece que... si momento del cutter sacamos la capa, ya está a los bracitos también hay que sacarle las liguitas vamos a sacarle por detrás porque hay unas cuantas dificultades, está bien pegada la liga, a diferencia de la liga de los Hasbro aquí está bien pero bien firmado bueno, salió, salió sin necesidad de cortarle todas las ligas bien, ahorramos el filo del cutter sal, 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 zapatito de cristal ahí está, listo bien, ya no hay nada, bien, no hay arma tampoco y bueno acá tenemos a nuestro amigo PowerGlide con este logo circular que no me gusta para nada pero bueno ahí está, es más está un poco descentrado, si se dan cuenta está medio inclinado esta cara malito seas bien, ok, este... me pregunto si debajo de este sticker habrá algo pero... no, no quiero quitárselo bueno, de primera impresión al tacto muy bien, las articulaciones están rígidas, duras como debe de ser para la posabilidad eh... eso son articulaciones de bolita, lo que le da una articulación bastante universal, ¿no? flexión, extensión, flexión de la pierna sobre el muslo abducción, aducción, igual el brazo flexión, extensión, abducción, aducción y flexión del antebrazo sobre el bíceps, ¿no? está muy bien lograda y me parece que la transformación tampoco es una cosa del otro mundo estoy tentado a hacer la transformación en este instante eh... veamos vamos que también es muy estable la figura vamos a ver qué es lo que hay acá viene con este... eh... instructivo ah... viene con un montón de... propaganda, ¿no? sí, propaganda, ¿no? propaganda, tenemos acá propaganda de Optimus Prime, ¿no? de maps de la línea, este... la cara, ¿no? ahí está, ¿no? y acá, bueno, todo lo de la línea creo que esta es la línea RIT, ¿no? robot in disguise de lo cual lo único rescatable creo que son nuestro amigo Powergly y... nuestro amigo Cosmo, ¿no? que acá lo han renombrado como... Adams oh, miren también está Scrapnel que quiero... hace rato lo quiero pero no lo encuentro por ningún lado bien, ahí es lo que hay atrás hay propaganda, ¿no? hay otro papel más parece que la cara... bueno, está más, ¿no? acá hay otra cosita más vamos antes de... antes de ir porque me parece que es el instructivo bien como no sé ni papa de japonés me imagino que esto debe ser alguna especie de juego o algo porque acá hay un código QR y ahora sí y por supuesto las instrucciones de cómo transformar a Powergly no, este... con un número de ayudas los japoneses lo piensan en todo bien son tan sólo nueve pasos de los cuales no parece algo tan complejo estoy intentado a hacer la transformación en este instante veamos... a ver cómo es esta cosa se desprende... se desprende acá se desprende acá se dobla así se dobla acá se dobla para acá una cosa bastante sencilla no es nada del otro mundo es bastante intuitivo esto, ¿no? se juntan las piernitas acá las juntamos plap se colocan las alas en posición así así supongo que esto es así esto es así así no es nada del otro mundo, como dije es realmente bastante sencillo simplemente juntar las piernas de nuestro amigo Powerlight ya está ahí está, lo juntamos doblar las alitas bueno, acá tiene una... vamos a seguir aquí un poco el instructivo allá esto es así claro, o sea, no... no... solamente se junta, se extiende las alas y bueno y esto que... que no sé muy bien como es que se tiene que lograr ahí está ya está colocamos uno acá colocamos el otro acá también tiene un... 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 un pin para la entrada acá entra... entra... no quiere entrar a ver... y entro muy bien ya está básicamente juntar las piernas plegar las... plegar las alas y nada más si, nada más así nada más y nada menos si, evidentemente es solamente eso si, pues bueno, acá en el instructivo se ve que la cabecita la gira hay algo atrás a ver gira así ya está allá, ahora sí ahora sí ahí está nuestro A10A AIDA y... no sé por qué se me hace que esto tiene que estar más hacia adelante pero no sé a ver sí, porque acá está como que más adelantito, ¿no? a ver, vamos a ver acá supuestamente en la imagen referencial pues no yo creo que está todo bien no, está un poquito más hacia adelante es solamente un poquito más hacia adelante pero no sé cómo realmente sacarlo hacia adelante así que lo voy a dejar así por el momento ah, vaya que hay una cosa que hay un pequeño un target bueno, lo dejaré así para no prolongar más el vídeo ok es mi primera transformación y me parece que lo he hecho bien para ser la primera vez a medio transformar con este instructivo en japonés que realmente este no ayuda mucho y realmente no me dice cómo es que tengo que hacer para y me quedo con la duda de cómo hacer para para adelantar esto más hacia adelante un poco más el la cabina de de este de este avióncito Overglide dime cómo es que lo haces muy bien bueno la intención solamente era hacer un unboxing así que ya está el unboxing y una medio transformación ya averiguaré cómo es que se hace completamente bien sin más esto lo voy a mostrarle de nuevo es una figura bastante interesante para su tamaño bastante bien cuidada a mí me encanta y como siempre les digo mi pérdida es su ganancia esta vez es mi ganancia y esto ha sido mi video en bits si les gustó ya saben denle like hasta luego muchas gracias